El nombre Carricola viene justamente en honor a uno de los socios fundadores del movimiento cultural Jazz a la Calle, Carricola Comurales, vecino además del barrio Puerto. Vamos a ir nombrando esta gran orquesta, vamos a nombrar para empezar a Yelén Charlo, Juan Manuel Gutiérrez, Reinaldo Pina, Gabriel Manzanares, Lara Haller, Nazareno Ruiz, Nicolás Pérez, Mariano Bares, Johan González, Lautaro Romero, Valerio Bonsigues, Ney Flores, Horacio Acosta, Raúl Burgel, Federico Villalba, Nazarena Martínez, Federico Lazzarini, y en la dirección, directora además de la Escuela Jazz a la Calle, Juani Méndez, con ustedes. La Carricola Jazz Orquestra. Bueno, buenas noches, como verán, también afinamos. Maestro. 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 ¡Gracias! 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 Bien, este fue un tema que se llama The Creeper Y en nuestro segundo tema vamos a invitar a nuestra bajista, casualmente invitada, Nazarena Martínez. Mientras ella se va armando, les cuento que esta orquesta, Carricola Orquestra, es un entorno que nos armamos nosotros porque teníamos ganas de juntarnos a estudiar música de los grandes compositores y arregladores de jazz de todas las épocas, pero arrancamos bien tempranito. Así que básicamente lo que hacemos es juntarnos a desmenuzar partituras, a ver qué hicieron, cómo lo hicieron, algunas veces hasta por qué lo hicieron. Y bueno, como verán, es un entorno bastante heterogéneo, tenemos gente de todas las edades, desde 15, 16, hasta gente bastante más grande y, por supuesto, con bastante más experiencia, que conoce mucho sobre el tema este, las Big Bands. Y como ya está lista la bajista y yo ya tengo que ir dejando de hablar, vamos a seguir con un segundo tema de un arreglo de Neil Hefty que se llama Splunky. y voy a contar con muchos solistas a los cuales les gusta mucho que los aplaudan. ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias. ¡Ese fue Splunky! Yo sé que ya lo presentaron, pero me gustaría presentar una vez más a Juan Manuel Gutiérrez en el saxo varítono. A Рinaldo Pina, que se mandó un solazo en el saxo tenor. A Ariel... A Gabriel Manzanares en el saxo alto. A Yelaine Charlo en el saxo alto. y otra gran solista, Lara Haller, en el saxo tenor. También tuvimos a Lautaro Romero en solo de trompeta. Y a Horacio Macoco Acosta en el solo de trombón. Y como nos gustó mucho el solo de piano que escuchamos recién, pues nos encantó, ¿no es cierto? Acá el maestro Johan González. Les va a deleitar con una introducción muy bonita de un tema llamado A Child is Born. 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Y Johan González en el piano, gran valor, mercedario. Y Lautaro Romero en la trompeta, una vez más, otro gran valor, mercedario. Creo que eso es una de las cosas que más orgulloso nos pone, ¿no? Porque, en definitiva, somos todos vecinos. Todos vivimos por acá cerquita. ¿Quién vive más lejos acá? Tenemos un par de compañeros de Paisandú, pero que se han venido a vivir acá también. Y tener la oportunidad de levantar el teléfono y decir, che, vamos allá un ratito, estudiamos un rato, practicamos unos acordes ahí todos juntos. Es como wow, increíble. Y yo no puedo creer eso. Creo que, como mercedarios, nos merecemos un aplauso todos. Porque que eso pase es gracias a todos nosotros. A las familias que aguantan ahí, novias, novios, que están siempre presentes. Y no quiero dejar de agradecer muchísimo este año, que ha sido un año muy complejo, bueno, en general, pero en la escuela, sobre todo, fue un año con mudanzas, con muchas cosas que realmente llevaron mucho trabajo. Y que, por haber podido también, desde este trabajo de la Ivana, haberme podido relajar que iba a tener dos co-directores. Porque yo acá soy medio pintado, en realidad vengo, muevo un poquito los dedos, pero el laburo lo hacen ellos. Y hay otros dos co-directores, que son uno, Reinaldo Pina, y Leandro Uvios, que anda por ahí atrás. Gracias. Que estuvieron bancando todo el tiempo los ensayos y que esto no decayera, porque juntar a toda esta gente para estudiar no es tan fácil, se imaginarán, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a seguir con otro tema. En este caso, un clásico que se llama Fly Me to the Moon. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni hablar de acá, el amigo que nos está aguantando desde atrás, el señor Nazareno Ruiz. Y ahí con el barco gigante ese, ¿no? En el contrabajo, el señor Mariano Várez. Vamos a seguir con otro blues muy relajado. Aprovechen a tomar algo, tranquilo. Vamos a seguir con un blues que se llama After Supper. After Supper 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 After Supper